Vale, que está loca por Lucas, va a conocer a su ídolo vestida de pizza. Pues para Loco, el director de la novela que protagoniza a Lucas. ¡Respeto! Y locuras, las del manager de Lucas que envidia su éxito. ¡Lucas fuerte, Lucas fuerte! Y que utilizará a Vale para desordenarle la vida a Lucas. ¿Quién es? ¡Yo! ¡Su fan, la pizza! La Fan, fantástico estreno. 17 de enero, 8pm, 7 Centro, por Telemundo.